La fiesta religiosa más impresionante del altiplano andino. Desde todos los puntos cardinales vendrán turistas y peregrinos a participar en sus antiguos rituales. Muy pocos conocen, sin embargo, sus ocultos y misteriosos significados. En trenes, buses, camiones o simplemente caminando, llegarán en los próximos días más de un millón de personas. Oruro se encuentra en el corazón mismo del altiplano boliviano, enclavado en los cerros a 3.700 metros de altura donde el oxígeno se hace escaso. El hombre andino veneró desde muy temprano esta tierra fértil en riqueza. Los cerros de Oruro cobijaban grandes tesoros. Ricos filones de preciosos metales convirtieron a Oruro con su escondida riqueza en un lugar sagrado. Hasta aquí llegaban, desde épocas prehispánicas, peregrinos de todo el altiplano. Aymaras, quechuas, urus y chipayas se mezclaron con el español que llegó buscando las riquezas de este suelo. Eran hombres venidos de distintos lugares, con idiomas diferentes que nunca olvidaron sus orígenes. Sus profundas raíces y tradiciones permanecieron vivas. Y estas calles han presenciado durante siglos la más extraordinaria explosión de música y danza ritual que se conozca en América. Viernes 16 de febrero, víspera del carnaval. Los 125.000 habitantes habituales han aumentado a más de un millón. Desde las 8 de la mañana del sábado hasta la mañana del domingo, esta ciudad minera vivirá su gran celebración de música y danza. Las comparsas recorren las calles, ensayando por última vez bailes largamente preparados en honor a antiguas creencias. Dios Wari, un dios de las profundidades de la tierra, envía una plaga de hormigas que empiezan a invadir la zona oeste de la ciudad. Pero por otro lado también la presencia de unos sapos enormes pétreos. Y al mismo tiempo una enorme víbora, de pronto sale una ñusta protectora del pueblo uru y convierte a las hormigas en arena, a los sapos en piedra y a la misma víbora en piedra. Todos estos elementos, digamos, pese a que ha pasado tantísimos años, continúa presente, digamos, en el imaginario popular, en el imaginario de todos los orureños. Al sur de Oruro, en la colina de Chiripucuy, se encuentra la boca de la víbora petrificada por la ñusta. Durante días se suceden los peregrinos. Aquí se invoca a los dioses. Se les agradece, se les pide protección para que durante otro año aseguren fertilidad a la tierra, protejan los cultivos y den bienestar a la familia. La cerveza, el aguardiente, el tabaco y las hojas de coca no pueden faltar en este ritual de raíces prehispánicas. Las nuevas creencias del conquistador no pudieron erradicar la fuerza de visiones ancestrales. El hombre endino hizo parte de su ritual al nuevo dios y su catolicismo integró la fuerza de 5.000 años de historia. El sapo de piedra, con su gran boca, representa una de las cuatro plagas petrificadas por la ñusta y debe ser challado. En el mundo sagrado indígena, el sapo representa al agua. ¿No serán las cuatro plagas, más bien cuatro antiguos dioses vetados por religiones posteriores, pero que siguen vivos en el alma profunda de los Andes? Los vehículos también participan de este ritual de chaya. Rociados de alcohol y agasajados como para un baile, serán protegidos asegurando el largo viaje de retorno a sus tierras. Toda la familia será challada en una verdadera fiesta de alcohol, serpentina, globos y música. El origen de la música El origen de los instrumentos, así como del ritual de la chaya, es sin lugar a dudas prehispánico. Sin embargo, se manifiesta en el tiempo un proceso sincrético. De alguna manera, la leyenda Uru, o perdón, el mito Uru, que en principio se lo refería a través de, digamos, el elemento de salvación que proviene de una ñusta, hoy se lo asigna hacia la Virgen del Socavón. Es decir, el personaje de la ñusta ha sido absolutamente reemplazado por la Virgen del Socavón y en la versión moderna, digamos, sincretizada, queda de que la Virgen del Socavón es la que salvó al pueblo Uru. Y obviamente, si hacemos un análisis, esto resulta un contrasentido, pero es proceso de sincretismo. Esta mina, como todas las demás minas de estos cerros, aquí aledaños de la ciudad de Ururo, tiene características muy especiales con relación a tradiciones religiosas locales. Los obreros, los mineros, dicen que en todas las minas hay un tío y un espíritu, un ser misterioso que anda vagando. Y el que no lo venera va a sufrir seguramente alguna desgracia. Por eso se le ve siempre con botellas de alcohol a los pies, se le ven cigarros, monedas, coca. Todo lo que es expresión del culto andino. Cuando hace unos cinco años redescubrimos esta mina y tratamos de habilitarla, los obreros, los mineros, hacían sus rituales adentro. Cuando me di cuenta, se trataba del tío de la mina. Sin ninguna autorización, como una expresión espontánea, como una necesidad espiritual. Ha empezado una procesión, se puede decir, constante de gente que no solamente pasa a venerar a la Virgen Socavón en el santuario anexo, sino que también hace un momento de oración y de reverencia frente al tío. Yo quedé sorprendido y desorientado al principio, pero pienso que toda expresión religiosa es digna de respeto. Y trato de descifrar cuál es el fondo, el significado profundo. Pienso que se han perdido algunos conocimientos. Pienso que, en realidad, estos actos de culto tienen un trasfondo sincero y que tiene una significación que todavía no captamos. Doy como un ejemplo el culto al sapo. El culto al sapo es el culto al origen de la vida. Es el culto a la fecundidad. Algo similar, pienso yo, que sea también cuando se trate del culto a la serpiente o a la víbora, como dicen acá. Los monstruos revivirán en cada traje prolijamente realizado. Artesanos como Blanca Sánchez son los protagonistas ocultos de este carnaval. Papá, su papá es bordador antiguo y él ha enseñado a su hijo y su hijo lo enseñó a mí. Y yo lo estoy enseñando a mis hijos también. Porque esto es un arte, no lo hace cualquiera. Mis dos hijos mayores hacen bien los trajes. Están siguiendo el mismo paso de sus papás. Hacemos para morenos, achachis, tincus, caporales, también hacen de tobas. Todo completo. Para todos los conjuntos. Cada baile tiene un traje específico y también una máscara que representa a la divinidad. En el barrio de la ranchería se encuentran los mejores artesanos de trajes y máscaras. Taller de la familia Flores, antiguos fabricantes de máscaras. La forma de las máscaras es modelada con yeso. O sea, este rubro que tenemos, o profesión podríamos llamarlo de artesano, lo tenemos desde los abuelos. O sea, su abuelo o mi abuelo fue uno de los primeros que comenzó a hacer esta máscara. Luego vino mi abuelo, mi padre, y posteriormente nosotros estamos. Estas son las primeras máscaras fabricadas por el tatarabuelo Flores. Los materiales principales que nosotros utilizamos, casi es en base al yeso. También trabajamos con materiales, cartones, trabajamos con fieltros. En realidad entra toda una gama de materiales. Utilizamos todo. Podemos llegar hasta unos, hemos llegado a 4 kilos y medio, en figuras grandes. Esto también ya es criterio del cliente, porque él es el que nos exige. Nos pide a veces que pongamos sobre nuestras máscaras lo que es de oruro, o sea, las plagas que nos han presentado, una hormiga, las víboras, el sapo, y incluso el minero que es tradicional de aquí de oruro. En inicio, o sea, la diablada casi nace con los mineros. Los mineros son las primeras personas que a modo de adorar o rendir, pues decía, o sea, el tío que lo llamaban, lo transforman como Satanás, o Lucifer, o sea, el diablo en realidad. Y ahí empiezan a, o sea, disfrazarse. Y ahí es en ahí donde comienza a surgir la máscara. En lo esencial, tiene que ser, o sea, ante todo, horriblemente hermoso. La palabra tal es contradictoria, pero tiene que ser eso. O sea, tiene que ser horrible, tiene que dar unos gestos de una persona maligna, que va a ir a los pies de la, o sea, va a ir a dar pleitesía a los pies de la Virgen. Pero al mismo tiempo tiene que ser algo hermoso, algo que agrade a la gente, algo que no les aterre tampoco. ¿Y tú bailas en el carnaval de oruro? Sí, ahí, o sea, participo. Pero trabajamos y también necesitamos el tiempo para ir a bailar, porque es, o sea, lo diablos lo llevamos en el corazón. No era una simple adoración a plantas, animales y colinas. Festejaban la llegada de la primavera y su promesa de fertilidad. La religión de los conquistadores creó la devoción a la Virgen Morena y logró que los aucas y su payas trasladaran su devoción de la flor primaveral a la veneración de la Virgen del Socavón. Bueno, yo soy chileno, porteño, de Valparaíso. Y estoy participando en las festividades religiosas, tocando con la banda espectacular Pagador, de Oruro. Y, por supuesto, estamos siempre presentes en las festividades más importantes. ¿Y por qué un porteño está tocando aquí en las festividades del Altiplano? ¿Qué hace aquí un porteño? Bueno, me cautivó primero la música folclórica del Norte Grande de Chile, la Tirana, los pueblitos Belén, Macaya, etc., el pueblito del Altiplano. Y luego me di cuenta que la raíz de toda esta musicalidad, de toda esta expresión cultural, estaba aquí en Oruro, en Bolivia. Y eso me ha atraído y me ha fascinado y he decidido quedarme un tiempo, no sé, tal vez toda la vida, aquí en Bolivia. Y es de la mañana del día sábado. Las autoridades de Oruro desfilan en la inauguración del carnaval. Cada cofradía es precedida por el altar de la Virgen. Ofrendas de oro y plata decoran los altares. Son los testimonios de la devoción de este pueblo, que creció arrancando de las entrañas de la tierra su dorado sustento. La cofradía, la auténtica diablada de Oruro, fundada el 25 de noviembre de 1904, es la más antigua y por eso inicia el carnaval. En sus máscaras de demonios están representadas también las plagas que amenazaron a Oruro contra las que luchó la ñusta, o tal vez las divinidades del imaginario indígena eclipsadas por el culto a la Virgen del Socavón. La diablada revive ritualmente la sumisión del demonio ante la Virgen. Es una metáfora de la sumisión de la religión andina ante el cristianismo. Pero es también el culto a los símbolos andinos, la confianza en que las fuerzas ancestrales representadas por el tío de la mina siguen vivas. Los tobas con sus penachos de plumas tropicales representan las danzas guerreras de las tribus de la selva conquistadas por el inca Yupanqui en la expansión del imperio hacia las selvas del oriente. ¡Cierto! 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 Cada cofradía danza acompañada de su propia banda. Los llameros con sus ondas traen a la memoria las caravanas de llamas provenientes del Tahuantinsuyo, la clave de la expansión económica de los reinos andinos. También, a lomo de llamas, llevaban el mineral hasta los puertos de Lima o Buenos Aires. ¡Gracias! La morenada representa en su pesado andar a los negros encadenados, traídos para trabajar en las minas y campos de los yungas. Y la morena central ha sido fundada en el año 1924. Es una danza alegórica que representa al esclavo que fue traído del África y que estaba siendo explotado en los yungas bolivianos en el trabajo de la cosecha de la uva. Todos los grupos de danzarines representan un aspecto dentro de la morenada. El caporal representa al capataz, o al capataz blanco, que era el que controlaba al moreno, al esclavo. La figura, o la dama, o cholita, que llamamos acá en Bolivia, representa a la mujer que hacía movimientos sublimes delante del esclavo para que el trabajo de este esclavo sea más productivo en algún momento y posteriormente pueda tener un incentivo el esclavo. Eso representa, posteriormente se ha ido adaptando la careta, se ha ido adaptando la matraca para darle el sonido y actualmente la morenada central es una institución que cobije en su seno a más de 450 danzarines. Todos imbuidos del espíritu y la fe que tenemos hacia la Virgencita del Zocabón. La Virgencita del Zocabón Normalmente, en el momento de la partida, tengo que tener a alguien que me ayude porque esta ropa, como ustedes verán, con los adornos, con la pedrería, pesa más o menos entre 35 a 40 kilos. Eso es el peso que llevamos y danzamos durante 3 kilómetros en devoción a la Virgen del Zocabón. Le pongo el chaleco. Tiene que estar bien acomodado el peso correctamente distribuido en los hombros que es donde más se lleva el peso. Posteriormente, mi ayudante me coloca la charretera. La charretera, que es parte también fundamental y me pone al partir la careta, que es lo más donde ya no podemos sacarnos hasta llegar al final, que es a la iglesia. Y me pasa la matraca. Y aquí es cuando empieza el movimiento y el baile. La morenada avanza pesadamente. El recuerdo de las largas jornadas. Los esclavos negros cargando sus cadenas, venas y quimeras. Los esclavos negros cargando sus cadenas, venas y quimeras. Los esclavos negros cargando sus cadenas, venas y quimeras. Los esclavos negros cargando sus cadenas, venas y quimeras. A veces había lluvias y crecían los ríos y había que esperar a que los ríos bajaran. Una oportunidad estuve tres días esperando con una caravana de camiones que se juntó ahí esperando tres días que bajara el río y ya no había que comer, entonces era un sacrificio muy grande. Pero después se me olvidaba y seguía viniendo porque era más importante la magia del carnaval, la magia de la música que realmente me traía. ¡Gracias! 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 Para cada comparsa llega el momento culminante. Su presentación ante la Virgen del Socavón Es el turno de los Pujillay. El folclor más puro, revelador de la riqueza cultural del altiplano junto al ceremonial católico. En este mundo de contradicciones que es el carnaval, los ritos indígenas concurren a la adoración de la Virgen. Han pasado doce horas. Una proeza increíble en las alturas extenuantes de Oruro. La fiesta continuará toda la noche. ¡Gracias! 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 El alba del día domingo es un clímax donde se consuma la fusión de los contrarios. Desde la cacofonía de su ruidosa desmesura, la aurora se acerca en medio de una melodía imposible. El carnaval de Oruro es también la mano prodigiosa del artesano. La soledad del músico esculpiendo con su trompeta la melodía perfecta. El corazón del orureño que sueña verse en medio de otros corazones, subiendo hacia el santuario del socavón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!